Muchas gracias a las chicas que están en esta historia de Candy Candy, y a los pocos chicos que también escuchan la increíble historia. Entonces, los personajes principales son Albert, Anthony, Candy, Susana, Terrence, Archibald, Annie, Patty, Elisa, Neil, Alistair y el Dr. Martín. Resumen de la historia. Los personajes que se cerraba a Terrence entre sus sentimientos por Susana y su amor por Candy no necesitaban de atormentarle día y noche. Luego, el día del estreno, Candy, ignorando todo, va al hospital, movida por las noticias. Susana había intentado suicidarse ante sus ojos. Aplastada por la desesperación y ante un amor tan intenso, Candy toma la decisión de retirarse ella misma. Esta vez voy a leer de una manera diferente por si de pronto les molesta ciertas cosas. Entonces, yo voy a hacer más bien como una asociación, una ¿qué? Socialización. Candy va muy triste porque, pues, lo que le ocurrió con Terrence, ¿no? Él se quedó muy solo, pues, estaba con Susana Marlowe, pero, pues, era un amor no correspondido. Más sin embargo, él tenía una palabra de caballero inglés, ¿no? Entonces, dijo, me voy a quedar con ella. No te preocupes. Y Candy también, buena persona que es ella, dijo, bueno, Susana, eres linda de corazón. Voy a dejar que te quedes con él. Es mejor, es lo mejor. Y así fue. Pero, ¿qué fue a hacer entonces a Broadway? ¿Qué entonces? Ella se estaba sintiendo muy triste, se estaba sintiendo terriblemente. Y se estaba reprochando el hecho de, bueno, ¿qué fui a hacer en Broadway? ¿Por qué fui tan boba? Estaba llorando un bebé. Y una persona estaba muy incómoda por los llantos del bebé. Y dijo, bueno, que lo hagan callar. Lo siento, dijo el papá del bebé. Vamos, vamos, no llores. Ellos intentan calmar al bebé. Tienen belleza ser pobres. Es una pareja donde ambos parecen ser cercanos el uno al otro. Tan cercanos el uno al otro. Ella previsualizaba, pues, el hijo que pudo haber tenido con Terry. Ella se imaginaba que ese era el bebé de ella, con él. Pero las cosas no se dieron. Que yo creo que en el anime no apareció esta escena. Hubiera sido muy bonita verla a ella imaginándose unos hijos con Terry. Perdone. Le ruego, tome ese asiento. Pero, no se preocupen por mí. Ya llegué. No, permanezca de pie. Será mejor para el bebé. No permanezca de pie. Se lo agradezco mucho. Usted nos alivia. Estoy realmente apenada. No hace falta. Siempre soñé vivir con Terry. Solo los dos. Pero nada más era un sueño. Un sueño que no se realizará jamás. Estás un poco borracha. No toques mis cosas. Lo siento. Bueno, un pequeño percance. Ella seguía muy afligida por lo que le pasó a Terry. La verdad, no tenía cabeza para nada de lo que estaba ocurriendo en su entorno. En Chicago pensaré en ti cada día. Soñaré con tu adiós cada día. Tengo calor. Estaba pensando en Terry. Lo recordaba de todas las maneras posibles. Cuando bailaron. Cuando se dieron un beso. Cuando le regaló la armónica. Cuando le dijo que dejara de fumar. Imaginó casándose con él. La bonita vez que bailaron. El día que se encontraron en el barco. Fueron muchos recuerdos bonitos para ella. Sigo llorando. Mucho por él. Si vivo. Si vivo no te volveré a ver sin duda un día. No te volveré a ver más. Aunque si vivo. Aunque si vivo. Terry. ¿Qué hacer esta ardiendo de fiebre? Señorita. Señorita. No hay nada que permita identificarla. Candy se puso tan mal por lo que le sucedió. No solamente por el impacto tan grande que tuvo con la experiencia de Terry. Que tuvo que dejar a su amor. O sea. Sufrir por alguien puede ser una experiencia traumática. Y no solo eso. El frío de la noche. Antes no le dio neumonía. Antes no se enfermó de alguna cosa peor. El frío. Tan poderoso esa noche. Se puso muy mal. Hay una carta. Señorita Candy Swit. Andri. Es un miembro de la familia Andri. Rápido. Un aviso. Menos mal que identificaron que eran de la familia Andri. Entonces claro. La gente pudo soportarla un poquito más. Si hubiera sido una don nadie. Entonces hubiera andado por ahí. Está enferma. Bueno. Sabrá. Así es la vida lastimosamente. Pero la habían identificado como alguien de la familia Andri. Y lo reportaron rápidamente. Aunque eso sea maleducado. Debimos registrarla a fin de identificarla como integrante de su familia y Candy. Escuchó una caja de música. La caja de música de Stier. Un objeto que te traerá felicidad. Stier. Si esta música está considerada para devolver la moral. Tu invento es también un fracaso. ¿Por qué te ríes? Pero tú no eres Alistair. Anthony. Y ella estaba de pronto con mucha fiebre y empezó a visualizar. Recordar a Stier y también a Anthony. Pero no. ¿Quién eres? Pero esas rosas. Las rosas blancas de Anthony se transformaron en rosas rojas de Terrence. Esas son las rosas de Terry. Las rosas rojas que arrojó a sus fans. No te vayas Terry. No me dejes, no me dejes. Candy. Annie. Alabado sea Dios, al fin has abierto los ojos. ¿Dónde estoy? Estás en casa de los Andri. Te había desmayado en el tren. Archie acudió después de leer el mensaje del empleado de la estación. El doctor dijo que un poco más si hubieras atrapado una neumonía. Como les había dicho. Hasta algo peor. Y bueno. Aquí. Ella está delirando. Por la fiebre. Y por todo lo afligida que está. Sobre todo por la fiebre. Estaba muy mal. Muy mal. Y entonces. Empezó a vivir como una especie de duelo. Desde ahí en adelante estaba viviendo un duelo con Terry. Porque ya estaba empezando a despedirse de él. O sea. Ella ya estaba completamente segura de que ella se iba a quedar. Entonces. Amarlo. Porque fue lo que pasó. Ya había recordado a Anthony. Que era su primer amor. Y en el cual había tenido que dejar. Y ahora. Se encontró con Terry. En su pensamiento. En su mente. En su. No señora. Ay Dios mío. Esta niña. Bueno. Es que tengo una niña pequeña. Es que esta que me hace daños. Bueno. Este. Ese daño que hizo. Lo voy a dejar que lo dañe. Porque qué más puedo hacer. Vamos a continuar. Discúlpenme por favor. Yo soy humano. Perdón. Entonces. Bueno. Les voy a decir. ¿Qué está haciendo? Tengo una bolsita de platos. De esos plásticos. Y bueno. Cogió tres. Pero le quité dos. Y cogió uno. Y lo rompió. Y está que lo mastica. Eso. Eso es lo que hice. Entonces. Bueno. Pasó lo de Anthony. Recordó a Anthony. Pero se transformó en Terry. Ya no eran rosas blancas. Ahora eran rosas. Rojas. Y bueno. Empezó a vivir como un duelo. Claro. Eso era como una muerte. Una muerte en vida. Se puso muy triste. Despertó. Archie acudió después de leer el mensaje. Del empleado de la estación. El doctor dijo que un poco más se hubiera atrapado en neumonía. Llegó pues Archie y Patty. Candy. Gracias a Dios estás bien. Todo va bien ahora. Era solo malestar. Candy. No habrá creído jamás que una cosa así sucedería. No habría creído jamás. Archie. Sabréis que me separé de Terry. Debo ser fuerte si me muestro débil. Se sentirán más afectados. No llores, Patty. Vamos arriba a los corazones. Es muy doloroso, pero el destino es muy caprichoso. Candy. Para mí, esta fuera de cuestión olvidar. Yo ni siquiera pude decirle adiós. ¿Decir adiós a quién? ¿Adiós a quién? Pero de hecho, Stier no está aquí. Pero, adiós. Dime, Patty, ¿qué quiere decir? Decid, Stier no está aquí. ¿Qué le pasó? Patty. Di, Stier. ¿Qué le pasó? Stier está. Él se alistó en la armada y partió para Francia. ¿A Lister? ¿Se alistó voluntario Francia? Es verdad. Es la guerra en el extranjero. Y la gente se mata. Se fue el siguiente día de tu partir a Broadway. Él se fue sin decir nada a nadie. Solo dejó un mensaje. Stier, de pie en la bruma matinal. Él habría debido tomar una decisión. Pensé que era demasiado cruel dejarte sola. Dejarte partir sola. Porque no me precaté en ese momento de que no era el mismo de siempre. A Lister. No puedo creer, Candy. Esta carta es todo lo que me dejó. Él me pide que lo comprenda, pero ¿cómo podría? Ay, mi querida Patricia. Espero que no dejes de quererme. Mientras escribo tu sonrisa me vuelve el espíritu. Espero que comprendas que si entré en la armada del aire no es únicamente para poder volar. Aquí la verdad, pues, es que este chico es un genio. Y en su ingenuidad también hay un poco de locura. Entonces, hasta cierto punto tuvo que haber considerado que lo que estaba haciendo era algo muy importante para él. Para su vida. Para su existir. Y compartir la batalla en la guerra y demás. Entonces, eso tuvo que haber sido para él un punto de inflexión. Algo que representaba muchísimo como para tomar una decisión. Sabía que obviamente, si se ponía a decirle a los demás, oye, es que voy a hacer esto y lo otro, nadie lo iba a dejar. Entonces, a veces, más bien se lanzan al abismo y sin decir nada a nadie. Porque entonces todo el mundo le va a decir que no. El amor que siente Patty y el nivel de comprensión que tiene ella como ser humano no es tan poderoso como el que tiene Candy. Porque la moraleja de Candy es que ella, a pesar de que sufre por sus dos amores, sufre por su Anthony y por su Terry, pues ella logra superarlos. Ella sí logra superar el duelo. En cambio, Patty, siendo una mortal, con sentimientos, ella no tiene la capacidad de liberarse de todas esas cargas emocionales tan fuertes que la, que mejor dicho, que la superan. Entonces, incluso hasta el hecho de querer quitarse la vida. Ya creo que más adelante aparecerá. Y entonces, esa es la cuestión, la diferencia entre Patty y Candy. Candy es una mujer que, pese a las dificultades, siempre nos está demostrando que es capaz de reponerse ante todo eso. Y ya perdió en este momento a sus dos amores. A Anthony y a Terry. Eh, también te digo adiós por un cierto tiempo. Espero volver a verte un día. Patty, no deberías ni soñar con eso. No volveremos a vernos más en cierto tiempo. Entonces, ¿que él se arriesgue a morir? No hace falta que seas tan triste. Styr esperaba ciertamente que le comprendieras mejor que ninguno. Sin duda alguna. Styr te valoraba totalmente. Si me valoraba tanto, ¿por qué se fue ni decir nada? ¿Por qué no me dijo nada? Patty, no llores. La existencia está sembrada de dramas. Yo también me separé de Terry. No pude hacer nada. Aquí ya hay dos adioses. Está el adiós definitivo de Candy y de Patty. Que inconscientemente, pese a que tienen la fe y la esperanza de que ellos retornen, pues está más que demostrado que no sucede así. Patty va a perder a Styr. Y Candy perdió a Terry porque se quedó con Susana. Decir que no adiviné sus intenciones, que creía que era otra de sus bromas. Archie, Styr, Terry, me siento mal, la cabeza me va a estallar. Tía Elroy, ¿cómo es que estás todavía aquí? Archie, ¿por qué fuiste a buscar a esta chica a la estación? Ahora el jefe de la estación de Chicago sabe que forma parte de la familia Andry. Después de que entraste en nuestra familia, no pasaron nada más que desgracias. Primero la muerte de Anthony, luego el tío William, quien no es asunto tuyo. Ahora es el turno de Alistair. Bueno, aquí él no había dicho que él no era el príncipe de la colina y que era el jefe del clan Andry. Pero en esta parte, ella dice algo que, pues para quienes sabemos, en su momento ya está diciendo bueno. Bueno, primero la muerte de Anthony, y luego el tío William, quien no es nuestro asunto. Si ella hubiera dicho, y luego el tío William, que perdió la memoria, ella hubiera hecho una conexión inmediata. Y se hubiera dado cuenta que Albert era, pues, su padre adoptivo y etcétera, etcétera. Pero no lo dijo. Ahí quedó en secreto, pero medio lo insinuó en la primera pista. Ahora es el turno de Alistair. La muerte de Anthony, después Stier, los chicos que quería, se le escaparon. Tía Elroyd. El tío William no habría debido jamás a adoptarle. Fue un error. Es más de lo que puedo soportar. Tía Elroyd. No, perdóname. No puedes llevar el apellido de los Andry en esta ciudad. Entendí. Candice White Andry. Aún si debo abandonar ese apellido, estaré siempre agradecida hacia el tío William. Pero por un instante, la pena de la tía Elroyd es más importante. Candy, tienes todavía fiebre. Me voy a mi apartamento. Comprendiste sin que tuviese que decírtelo. Es una novedad de tu parte. Que te quede claro, no quiero volver a verte jamás aquí. Tía Elroyd es demasiado. Ella tiene razón. Usted no tiene que ser tan dura. Elisa y Neil estarán de vuelta este mediodía. Debatiremos entonces el caso de Alistair. Perdona. Perdónala, Candy. Ella es así de histérica después de que nació, pero... Después de que mi hermano se fuera, no ha hecho más que empeorar. No te preocupes. Comprendo su resentimiento. Vamos. Te acompaño. ¿Todo irá bien, Candy? Sí. Patty, tú que llorabas en el colegio San Pablo llevando a Julie en tus brazos. Pero Julie es tan bien perezosa y tímida como yo. Es la primera vez que veo a Patty así. Ignoraba que amara a Steele tan fuerte. No estés triste, Patty. Steele escribió. Nos veremos mucho antes de cierto tiempo. Él volverá enseguida como siempre. Verdad. Sí, estoy seguro. Y, pues, podemos siempre escribirle. No es una verdadera separación. ¿Es una verdadera separación? Sí, una verdadera separación es... No volverá a verse jamás. Pero Steele habría querido volver a verte cuando llegué. Cuando llegué. Volveré a verte y hacerte rabiar con la caja de felicidad para Candy. ¿Qué más cuentas, Steele? No soy feliz para nada. Como Terry y yo. Música rara cuando la escucho, mi mente hace gorgoteos. Ja, ja. Es muy buena. Steele. Habría dicho seguramente eso. Risueño. Podría ser incluso que Steele, antes de que ella viajara, él, como es tan inteligente, pudo haber previsto que ella iba a tener esa especie de desamor con Terry. No sé, pudo haber sabido muchas cosas que ella no sabía. Es solamente un dato, pues, curioso. Y le entregó la cajita no solamente para despedirse de ella, sino también para consolarla por lo que le iba a suceder esa noche. Que iba a ser una noche muy dura, muy triste. ¿Todo va bien, Candy? Te tiemblan las piernas. ¿Todo va bien? ¿Podré volver a ver a Albert? Albert, tengo el cuerpo y el corazón pesados, pero Albert me aliviará. Señor Albert. Albert. Candy. Ella tuvo un exceso de fiebre en el tren y me enviaron un mensaje. De acuerdo, muchas gracias. No te preocupes más por ella, yo me ocuparé. Te estoy muy agradecido. Sé que tienes problemas, pero sé fuerte. Gracias. Pero dime, Candy, para qué cojas un resfriado. Tiene que ser un resfriado valiente. Candy. ¿Qué pasó? ¿Es que pasó algo con Terry? Albert. Albert. Yo, yo, yo me separé de Terry. Decir que lo volví a encontrar, decir que al fin lo había encontrado. No podré volver a verlo nunca. No debo volver a verlo nunca más. Candy. Aunque permaneciera con vida, no traería nada bueno y Terry sería nada más que un infeliz. Tampoco tú. No podrías vivir en armonía. No haría más que molestarnos. Susana amaba totalmente a Terry. Lo amaba hasta el punto de perder una pierna y hasta el punto de perder la vida. Ella lo amaba con toda su alma. Habría preferido que Susana pensase un poco más en ella que fuera alguien más egoísta. Así yo... Sin embargo, ella intentó suicidarse por Terry y por mí. No podía pedirle que no me quitara a Terry. Habría hecho lo mismo si hubiera estado en tu lugar. Por eso tú amabas también a Terry, precisamente porque él no es la clase de persona que habría abandonado a Susana. Si es precisamente porque él era como es, que yo, Terry, llora cuanto quieras, Candy. Después olvidarás. Hay que ser conscientes, hay que ser fuertes, hay que entender que la vida a veces no es como la queremos. Y pese a que ella amó mucho, como a tantos nos sucede, amamos y de pronto el verdadero amor llega mucho después. Y a veces hay que olvidar, olvidar cosas que nos aquejan, penas que nos tormentan y que nos duelen. Llora tanto como quieras, Candy. Después olvidarás. Supongo que estás cansada. Descansa. Albert, ¿te has cortado el pelo? Ah, sí. Estaba demasiado largo. No iba a ponerme el lacito. Si tienes fuerzas para bromear es porque estás mucho mejor. Posiblemente habrías debido probar solo una vez. Bien. Voy a ir a hacer algunas compras. Bueno, ahí Candy ya se estaba reponiendo. Alguien me dijo alguna vez que si alguien tenía tiempo, tenían las fuerzas como para molestar, para reírse y demás. Entonces no estaba enfermo. Entonces Candy ya se estaba sintiendo mejor. Es aquí donde me siento mejor. Qué bueno es estar cerca de Albert. Te voy a preparar una buena sopa, Candy. Está bien. ¿Puede con todo? Sí, muchas gracias. Aquí Albert ya se había cortado el cabello y en el anime no pasó eso. En el anime no pasó eso. Aquí Albert se cortó el cabello. Entonces, eso no pasó en el anime. Quiero verte sonreír, Candy. Quiero volver a verte como antes. Y ahí fue que chocan a Albert. ¿Qué ha pasado? El coche se fugó. Percibo voces de los transeúntes. Todo está tan borroso en mi cabeza. Candy. Y ahí empieza a recordar. Es terrible su hermano. Ella había dicho que ella era la hermana de él porque no podían vivir en esa casa juntos como pareja. No estaban casados y además eran como muy jóvenes. Bueno, era algo como mal visto. Además eran otros tiempos y pues no le iban a rentar a dos chicos. Entonces habían dicho que ella era la hermana. ¿Mi hermano? ¿Qué, mi qué? ¿Mi hermano? ¿Se refiere a Albert? Ahí cayó en cuenta. ¿Se refiere a Albert? Claro. No lo tenía presente. ¿A quién se refiere? Ay, no. ¿Mi hermano? Ah, Albert. La mentira, ¿no? La mentira. Me dijo que iría a hacer la compra. Candy es terrible. ¿Qué pasa? Su hermano ha sido atropellado por un coche. Acabamos de llevarlo a la clínica feliz. ¿Y cómo está? Sea lo que sea, hay que ir rápidamente allá. Albert ha sido atropellado por un coche. Oigan, ¿saben qué es curioso? Que aquí el animalito de Albert sí aparece. Puppet. Pero no aparece Clint, ¿no? Yo no he visto a Clint. ¿O sí? No. Tal vez no sale Clint acá y solamente en el anime. Pero aquí se sale Puppet, ¿no? Que yo recuerde. ¿Por qué? Me separé de Terry y ahora Albert. Steer se fue. Clínica feliz. Humanos, perros, gatos. Locuro. Todo. Aquí el letrero de la clínica feliz también es diferente. No recuerdo cómo era el original del anime, pero aquí también el letrero diferente. Y la casita también es diferente. Aquí es una casita más viejita, más abandonada. Y la otra es un poquito más, no sé, más imponente un poco. Pese a que también se ve humilde, pero aquí se ve todavía mucho más humilde. Albert. ¿Y al señor Albert? ¿Es usted un pariente próximo? Duerme justo al lado. Albert. Parece muerto. Albert. Te lo suplico. Abre los ojos. Tengo un poco de delicadeza, pero la herida de Albert, ¿por qué permanece inconsciente? Vamos, no esté tan excitada. Está frío, pero si quiere un café, la herida no parece muy grave. ¿No parece muy grave? ¿Qué entiende por parece? Doctor, es usted médico, ¿no? Vamos, permanezca tranquila. No puedo decir nada por el momento. Doctor. De rebajas. Pretenderse médico y no es ni capaz de evaluar la herida de su paciente. Charlatán. Ja, 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 ja. He aquí una joven en camisón, pero bien viva. Camisón es mejor que nada. Y pues yo estaba resfriada, pero es grave eso. Tiene todavía fiebre. Déjeme y ocupese inmediatamente del señor Albert. Como iba a decirle enseguida, si no se ha despertado, es porque se golpeó ligeramente la cabeza. ¿La cabeza? Es que está amnésico. Si se golpea de nuevo, mucho mejor. Él podría recobrar la memoria. ¿Albert recobra la memoria? Sin embargo, si me dio un golpe en un mal sitio, está acabado. ¿Quién tuvo la idea de traerlo a casa de tal charlatán? ¿Y quién lo atropelló? Cálmese un poco. El culpable se fugó. En cuanto al resfriado, visto su vitalidad, esto debería ir. ¿No? Tómese todo este medicamento contra la tos. No quiero. En este caso, espere prudentemente a que el paciente se despierte. En cuanto a mí, voy a terminar esto. ¿Es un rompecabezas chino? Un doctor. Eso. Albert. Despierta rápido. Albert. Y ahí Albert empezó a recobrar la memoria. ¿Seré yo, Puppet? Está sobre mi hombro. ¿Pero dónde voy? ¿Qué tren tan lento? ¿Dónde vas, Puppet? De pronto el animalito tuvo una corazonada y lo obligó a salir del tren y el tren explotó. Tuvo que haber sido una especie de atentado. Y ahí fue que recobró la memoria. ¿Quién es? No le conozco. Esa chica es Candy. Vamos, no se mueva. Lo voy a dejar acá. Y así quedamos. Y bueno, sé que han tenido muchas molestias de mi parte. Bebé. Y esa niña molesta demasiado. Entonces la voy a tranquilizar para hacer la siguiente parte más calmados. Y la voy a leer como debe ser. Como siempre, les he traído todos estos mangas. ¿Listo? Ya casi vamos a terminar. Ese sería el tomo 8. Y quedaría el 9 y ya está. Pero sí hay cosas muy diferentes al anime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!